Dame tu amor, no preguntes por mí, yo ya no soy... ¿Qué quieres? Advertirte que no voy a permitir que dañes mi relación con Julieta. No te quiero cerca de ella. Yo tengo mucho miedo de que esto termine separándonos. ¿A ti y a Efraín? No. Tengo miedo de perder a José. Usted o su hija tocan un solo mueble de esta casa y se la van a ver conmigo, señora. ¡Esta! Yo lo único que hice fue defenderme, amor. Tus hermanos me han declarado la guerra. Ahora yo también te la declaro. Tu papá y mi mamá fueron amantes. Y sigo pensando que eres el hombre más wild con el que he estado. Me parece el colmo que le quieras quitar la mujer a mi hermana. Mira, estoy enamorado de ella. ¿Algún problema con eso? ¿Con quién estuviste en este motel? ¿Estarías dispuesto a learte conmigo? ¿Qué es lo que quieres, Paula? Que si tu amor por Julieta es tan grande como para quitarle la mujer a tu hermano. Una cosa, ¿tú qué pensarías si me encontraras viendo alguno de tus hermanos mientras te desviste? Julieta, te juro que tú eres la única mujer que me importa en este mundo. Te lo brindo presenta ¿De dónde eres tú? Tú no eres de aquí Yo no te conozco Tú no sabes nada de mí No te acerques más No respondo por mí Si tú quieres quemar Pon tu mano aquí Siénteme a ti Dame tu amor No preguntes por mí Yo ya no soy la que crees que fui Si tú te quedas esta noche Un millón de soles brillarán solo por ti Dame tu amor No preguntes por mí Yo ya no soy la que crees que fui Si tú te quedas esta noche verás Un millón de soles brillarán solo por ti Dame tu amor Siénteme a ti Julieta Julieta, escúchame Mira, tú has cambiado demasiado Ya no eres la misma persona Y no me gusta lo que estoy viendo Yo creo que... Nada, nos vemos mañana Yo te quiero invitar a bailar esta noche Puede ser No, mejor nos vemos mañana, ¿ok? Juan, ¿te vas a hablar con Julieta? Métete en tus asuntos Rosita y Miguel Qué sorpresa verlos juntos en este bar ¿Son tuyos estos fósforos? No, ¿por qué? O sea que tú nunca has estado en este motel Eso quiere decir que Miguel me está diciendo mentiras Bueno, sí, está bien, sí, son míos, pero me da un poco de vergüenza tener que admitirlo frente a una dama tan distinguida como usted Papá ¿Usted estuvo en ese motel? ¿Y con quién? Son cosas mías, Guadalupe Espero por tu bien, Eleuterio Que no le estés cubriendo la espalda a mi marido Miguel, nos vamos Este no es sitio para una dama como yo Este lugar no tiene nada de indecente, señora Esto es ambiente familiar No se equivoque ¿Y Paula se enteró de lo que sientes por mí? Sí ¿Cómo puedes ser tan imprudente, Pedro? No lo soporto, no sé qué le hizo a Juan, lo tiene embrujado Ay, si te le cuento, mi matrimonio se va a acabar No puedo hablar, además nadie le creería ¿Y no me puedes hacer un favor? El que quieras No hables más de mí Ni con Gaspar, ni con Paula, ni con nadie No pienses más en mí Quieta Suéltame ¿Por qué sigues con Juan si no lo quieres? Lo amo Por favor, grábatelo de una vez A ti ya te olvidé Los caballos deben de estar descansados para mañana Acuérdate que es la competencia Eso lo tengo clarito, patrón Estos caballos mañana van a ser los mejores Como siempre Patrón, yo quería agradecerle por haberse hecho pasar como el novio de Consuelo Con eso su mamá va a estar más tranquila y va a bajar un poco la guardia Mira, la verdad no me gusta mucho el enredo que inventó esta Consuelo Yo conozco muy bien a la señora Rosa y sé que se lo va a tomar en serio Yo lo entiendo, patrón Pero usted sabe que yo no soy bien visto por la señora Millán Bien cuadrada que tiene esa vieja a la cabeza Bueno, con todo el respeto, ¿no? ¿Cómo está el novio del año? Hola, Paula Hola Con permiso, voy a seguir trabajando ¿Por qué no me habías contado que estaba saliendo con Consuelo? No, no, no Yo no tengo nada que ver con ella Aunque no me creas A mí me gusta otra persona Bueno, por lo que veo, estos hermanos del monte son un peligro para todas las mujeres No, yo no ¿Cómo que no? Si sales con una y te gusta otra No, yo luego te voy a decir quién es la mujer que me quita los sueños Mira, estos son los caballos que van a competir mañana Ay, son muy lindos Yo los entreno ¿En serio? Sí, me gusta mucho Juana y Gaspar son los campeones de la zona, ¿sí sabías? Hay algo que no me cuadra, Berta El Euterio, el dueño del bar, no es el tipo de hombre que se iría a meter a un motel ¿Qué tan amigo es ese señor de su esposo? No, de toda la vida Ay Y la verdad a mí, jamás me ha gustado que Miguel se relacione con ese tipo de gente Usted me entiende, de bajos recursos Gente de pueblo Con malas costumbres, sobre todo ¿Y usted cree que ese señor se echaría toda la culpa por su esposo? Total Todos los hombres son unos desgraciados Se cubren la espalda unos a otros Entonces no podemos descartar la posibilidad de que eso haya sucedido, señora Ay, Berta, mire la hora que es y Miguel que no llega ¿Usted quiere una agüita de té? No ¿No? Sí, un tecito Sí, gracias La cosa fue grave Sofía, mi esposa Rosa casi me descubre ¿Te das cuenta? Ay, mi amor Pero no pasó nada, no te preocupes Ja Si la conocieras, sabrías por qué estoy tan preocupado Bueno, yo a tu esposa le llevo kilómetros y velocidad de ventaja Además, recuerda que ella lleva viviendo en el campo muchos años Eso como que hace que las reacciones sean un poco más lentas No se va a dar cuenta, no te mortifiques más Hay algo que yo no entiendo ¿Cómo apareció una caja de fósforos en mis pantalones? A ver No los habrás puesto tú a propósito, ¿no? ¿Yo? No A lo mejor fuiste tú Los pusiste sin darte cuenta O a lo mejor a propósito para que tu mujer te descubriera Y al fin librarte de ella Claro que no Miguel, la libertad es demasiado tentadora Piénsalo No digas tonterías No lo son ¿Acaso no te gustó vivir la adrenalina del momento? Todas esas cosas, el peligro de ser descubierto Sí, 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 me gustó Pero, pero en estos momentos lo que más me preocupa Es que mis hijas me puedan descubrir contigo Así que mejor nos vamos ¿Y mañana vas a ir a la competencia? Sí Sí, sí voy a ir Pero te cité aquí porque tengo algo importante que decirte ¿Qué? Sofía Esto se acabó Se terminó Ay, Miguel, no sabes lo que dices Pero bueno, yo te lo respeto Porque yo sé Que tú me vas a volver a buscar ¿Lo haces por ejercicio o por vanidad? ¿Tú qué piensas? Que por vanidad Pero no te preocupes, no me desagradan los hombres vanidosos Es más, creo que es muy agradable ver un buen cuerpo ¿Y te gusta solamente ver? No No solamente me gusta ver De hecho, me gusta ser dueña de todo lo que hago Estar en primera fila Y ser yo quien tome las decisiones ¿Me estás proponiendo sexo? José ¿No te has dado cuenta que contigo no quiero ni un roce de manos? Me repuganas ¿Y entonces qué haces en mi recámara? Pasé, te vi Y porque me da la gana y punto ¿Estás tratando de tentarme como lo estás haciendo con Juan Para dividirnos y vencernos? ¿Por qué haces ejercicio, José? ¿Para reforzar tu masculinidad? ¿Es por eso? ¿O por qué dudas de tu hombría o de tu inteligencia para poder vencerme? Fuera de aquí Falte Y no vuelvas a venir Fuera Dicen que las uvas rejuvenecen Y yo siento que estoy renaciendo ¿Tú qué piensas? Ay, sí, mamá, sí Bueno, vamos a dormirnos porque mañana muy temprano es la competencia ¿Y estamos invitadas? El que no quiera vernos, que se tape los ojos Porque, ¿sabes qué? Ya me tienen harta esos forfachones Bueno, mamá, pues yo hoy me pienso divertir muchísimo Así que quite esa carita Ay, ya me animé, mira ¿No te parecen fabulosos? ¿Un látigo? ¿Y tú para qué quieres eso si ni siquiera sabes montar caballo? Bueno, habrá que aprender, ¿no? Ay, no me digas que quieres domar esos potros salvajes con tu latillito Esa no es la única utilidad que se le puede dar Ay, señor, por favor Este, ¿cuánto cuesta esta foto? ¿60 dólares? ¿Y eso? Hágalo, mamá ¿Cómo está mi futuro yerno? Bien, 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 muy bien Hola, Juan Hola, hola, qué bueno que vinieron Hola Hola ¿Qué estás mirando? Me voy a preparar para competir Nos vemos después Mucha suerte, Juana Gracias, Juana No deberías ser tan fría con tu novio, ¿qué pasó? No hay nada, mamá Me encanta Me encanta el aire nativo que se respira aquí y dan ganas de quedarse en este lugar La verdad, tengo ganas de largarme Yo insisto en que deberías ser más cariñosa con el que va a ser tu esposo Miguel, ¿y tú qué, Miguel? ¿Te dormiste ahí de pie? Vamos a ubicarnos a otra parte Vamos Tienes que contarme esa historia del motel Ah, sí, sí, sí Es un lío en el que me metí Tú solo sígueme en la corriente Y no se te ocurra contradecirme Por favor Verdad Él es el dueño del bar del que le hablé ¿El del motel? Eleuterio Quiero presentarle oficialmente a Berta, mi asistente Mucho gusto Eleuterio ¿Me hacen un sitecito por aquí? Ah, y ustedes son los papás de Julieta, ¿cierto? Sí, sí, sí Y usted es de la otra familia de Emilio, ¿no? Así es, señora, mucho gusto ¿Y el agradable señor? Ah, un gusto saludarla Encantadísima de conocerte Encantado Ay, me encanta su saco ¿De verdad? Sí, está Reggio Gracias Se nota que usted es una mujer de mucho gusto Y estoy segurísima que la voy a pasar Reggio aquí con usted Y quiero contarle que somos de lo mejorcito que hay en este pueblo, señora Sí, eso se nota, me di cuenta apenas entré Y por favor, no me digas señora Sofía Ahora se supone que estoy con Lucas Eso tiene más tranquila a mi mamá ¿Por qué no le dices la verdad? Yo la enfrento Además, yo soy un hombre de trabajo, no soy ningún vago Ya me cansé de que me esté discriminando todo el tiempo Ay, está bien, está bien, está bien Pero concéntrate y bésame ¿O quieres que vaya y bese a mi otro novio, Lucas? A ver, Palomita, no juegues con eso porque no responde Está bien, está bien, pero entonces sígueme el juego Y por nada del mundo le vayas a decir la verdad a mi mamá Ay, a mí me encanta Nueva York Cuando quieran podemos ir los tres Imposible Imposible que nos perdamos a Lucas que está entrando Miren, ahí está Ay, sí, sí, ese es Lucas Es el novio de mi hija Consuelo Un del monte Por cierto, ¿dónde estarán mis hijas? ¿Deberían estar con él? Ya vengo Consuelo Consuelo, júrame que nunca vas a tener nada con Lucas Cállate No me callo Yo tengo mi destino escrito con él desde hace mucho tiempo Y no quiero que nada ni nadie me lo cambie Espérate, espérate, espérate Consuelo no es ninguna traicionera O sí Rosario, ¿por qué no te vas a vigilar, sí? ¿Por qué no? Quiero que me lo jures Júramelo Ay, está bien Mi mamá, mi mamá ¿Qué pasa aquí? Ay, sucia, mi hija Que me la ensucia, campestino Sí Señora, ¿por qué no me deja explicarle? ¿Por qué no me interesa? Usted no es nadie Cállese la boca ¿Por qué no me escucha, señora? Vamos, Juan Llegamos tarde Y Gaspar, ¿por qué no está aquí? Ya estoy listo, hermano Bueno Pedro, te quiero pedir un favor Sí, claro Ayer discutí con Julieta Ya anda medio molesta conmigo Hazle compañía Sí Sí, yo me encargo de eso Vengo a desearle suerte Yo creo que a nosotros Nos traes mala suerte No debiste venir Te ves muy linda, Paula Gracias, Lucas ¿Mi papá también competía? Sí, cuando era joven Y era el mejor Me hubiera encantado verlo Voy al ruedo Juan Eres mi favorito ¿Podrías dedicarme a tu triunfo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hago qué? ¿Por qué haces esto? ¿Te estás poniendo nervioso? ¿Por qué? Sacaron buena puntuación la Romero Esas niñas no me preocupan, Efraín A los del monte nadie nos gana Buenas, don José Sofía, me encantaría que fueras a mi casa Tengo unos libros de diseño de interiores Tengo unos libros de diseño de interiores Que me gustaría prestarte Ay, yo encantada Además, pienso que podemos compartir varias cosas, ¿no? Y ahora, con ustedes Los hermanos del monte Y ahora, con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan! Buen desempeño en Asmar, felicidades. ¡Gracias! ¡Bueno, tenemos nuevo récord Para los del monte! ¡Gracias! 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 Permiso. Me impresionaste. Eres el mejor, Juan. Gracias. Me encantó. Y quiero abrazar a lo mejor de todos. Gracias, Inicial, el corazón. Paula, no lo toques. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nadie se mete con lo que es mío. ¿Sí? ¡Ale, ale, ale! No digas el malo. ¡Jajaja! Espadito. Ahí tienen esos caldos para componer el cuerpo. Hay que ver cómo bebieron, muchachos. Gracias, Magdalena. Buenas, señor. Se me hizo muy raro que a Juan se le hayan pasado los tragos. Está preocupado. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Pues problemas con Julieta, supongo. Julieta y Paula pelearon en la competencia ecuestre. Caramba, eso está muy mal. Juan y Julieta se van a casar muy pronto. ¿Y qué pasaría si no se casaran? No digas necedades. No, pero si ya tienen todo listo para la boda, llevan más de cinco años juntos. Cualquiera seguro saliendo tanto tiempo. Bueno, ¿qué quieres, Pedro? ¿Quieres que Juan y Julieta terminen o qué? Solo estoy dando mi opinión. Estoy tan mareado. Ay, Juan, quédate aquí. Ay, qué mareo. Pero creo que lo mejor es levantarme. Quédate acá, ya se te va a pasar. Ayúdame a levantarme. Ay, Juan, no te pongas pesado. Pues es que tengo que regresar a la fiesta. Vamos a acelerar porque ganamos la competencia. Ay, ¿ves? ¿Ves que así no puedes ir a ninguna parte? Por favor, quédate quieto. No huele mucho. Te cuento, traje un curso mega, Juan. Déjalo ahí y sale. No te quiero ver. No, 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 no. Yo sí te quiero ver. Hola. ¿Alguna vez te han dicho lo bella que eres? Sal de aquí. ¿Quieres que te ayude a recostarla? Julieta, yo no tengo la culpa de ser tan bella. Lo dijo él, Lucho. Ay, 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 ay. Qué bochorno el que nos hicieron pasar nuestras hijas, Sofía. Mira que irse a las manos como si fueran dos salvajes. No te preocupes, Rosa, que al final ellas van a terminar llevándose tan bien como tú y yo. Papá, ¿me pasas la ensalada, por favor? Sí. Miguel, ¿qué te pasa? La... La... Ya, sí, 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 ya. Sofía, perdona a mi marido, es que a veces es un poco lento para algunas cosas. ¿En serio? Papá, ¿te sientes bien? Te noto un poco rojo. No, 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 estoy bien, un poquito acalorado nada más, pero... ¿Seguro? Sí, sí, en serio. Berta, ¿qué nos preparó para hoy? Crema catalana. Esta mujer es una maravilla. Cocina como chef. Me la tienes que prestar para que vaya a cocinar por lo menos dos veces a la semana a la casa de los del monte. Ahí solo se come carne con papa, carne con arroz. No, 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 perdóname, Sofía. Yo te puedo regalar a Miguel si quieres, pero Berta, jamás. Tengo mucha sed. Mira, yo no discuto con borrachos, pero mañana vamos a tener una conversación muy seria. Si esta casa es de tu hermanita, perfecto, que ella viva acá, pero tú no. Lo siento, no voy a permitir que vivas bajo el mismo techo que ella. Me duele mucho la cabeza. Toma. ¿Oíste lo que te dije? La cabeza, la huele mucho. La cabeza. A ver, bebé. ¿Bebiste demasiado? Oye, si me oíste lo que te dije. No. Mi amor, mira lo que te compré. Está muy bonito, mi amor. Gracias. Qué bueno que tu papá te haya dejado salir después de la competencia. Me dejó salir porque le dije que iba a ver a Beatriz. Guadalupe, no me gusta que digas mentiras. Te advertí que no te volvieras a meter con mi hija. Bueno, Eleuterio, cálmese, ¿sí? Papá. Mire, lo que pasó entre mi papá y su mujer, Guadalupe y yo no tenemos nada que ver. Por supuesto que no, pero tu papá así semejante caraña siempre terminaba haciendo el mal. Todos los hijos del monte son iguales. ¡Pues se equivoca! Si mi papá se metió con su mujer, fue por su culpa. Usted fue el único que lo pudo impedir. ¡No! Papá. No, soy yo. Mire, señor, no le devuelvo el golpe porque usted es el papá de mi mujer, a quien quiero de verdad. No vuelvas a decir eso. No me vuelvas a tratar así. Tú a mí me respetas. Papá, ¡tú quédate! ¿No pudiste revelar un secreto de familia? Ahora todo el pueblo se va a enterar si es que no lo sabe ya. Mire, señor, ¿no se da cuenta que Guadalupe es una mujer? Deje de controlar su vida. Vamos. Después hablamos tú y yo, Lupe. Usted me respeta. ¿Qué estás haciendo? Nunca has oído el dicho que dice que al enemigo hay que verlo dormir para conocer sus debilidades. Necesito dormir, Petit. Sí, claro. Pero antes quiero dejarte una pregunta en el aire. Te vas a casar con Julieta a pesar de lo que te pasa conmigo. Desde que estás aquí, el centro de mi mundo se movió. ¡Buenos días! Eres tú. ¿Quién has ido a ser? Nadie. ¿Qué es esto? ¿Nos son días? No. Deben ser de tu tierna hermana Paula. Claro, ella los tenía puestos ayer. Dime, ¿qué hizo? ¿Volvió a entrar a la habitación cuando yo me fui? ¿Y tú se lo permitiste, Juan? A ver, explícame una cosa. ¿Qué tiene que hacer Paula en la habitación de un hombre solo y que además está comprometido? Oye, es hora de ir a trabajar y Juan no ha bajado aún, ¿eh? Está ahí arriba con su novia que vino a visitarlo. Uy, uy, uy. ¿Es verdad que usted y la señorita Julieta tuvieron una discusión en la competencia ecuestre? Ella empezó y yo seguí. Porque el que me busca me encuentra modesto. ¿No se ha entrometido, modesto? Y deje de hacer preguntas que eso a usted no le importa. No se ha entrometido usted, señora. Modesto es de la familia y puede preguntar lo que quiera. Buenos días. Buenos días, mi hijo. Hermano, ¿cómo amaneciste? Muy bien, muy bien, gracias. Juan. Se lucieron en la competencia de ayer, ¿eh? Hicimos lo que pudimos. Sí, se lucieron. Especialmente tú, Juan. Gaspar a tu lado parecía un novato. Ah, ¿sabes qué? Tú deberías dedicarte a ver esas revistas de parándula y ver los programas de chismes porque de esto no sabes nada. Sí. Salud. Eso me suena a envidia. No sabía que te molestara tanto que Juan fuera muy superior a ti. Y tampoco sabía que existiera tanta rivalidad entre los hermanos del mundo. Ay. La pasé estupendo. Nunca me había divertido tanto. ¿Veíamos más tarde para ver si hacemos algo? A lo mejor podemos usar el látigo que compré en la competencia. ¿Sí? Besos. ¿Quién era? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Un amigo? Ajá. ¿Tú no tienes amigos aquí? Ay, claro que sí. Hemos salido un par de veces. ¿Lo conozco? Ay, Paula, es un hombre casado. Por favor, mamá. ¿Otra vez con lo mismo? No, hijita, es que a mi edad no abundan los solteros. ¿Quién es? Quiero saber quién es. El papá de Julieta. Miguel Millán. Papá, ¿de dónde vienes? De correr. ¿Dónde se nota? Pero si a ti te da fastidio hacer deporte. Siempre hay una primera vez. Pues escogiste muy mal momento para ejercitarte. Mira las delicias que nos preparó Berta. Y sola. No hay empleada. No, no, no. Yo paso. Para el almuerzo. Me preparo una ensalada. Con permiso. Paula, nos quieren disponer a todos los del monte. Guadalupe, tú sabes que yo he ganado muchos premios. Pero esa mujer no tenía por qué decir que Juan es mejor que yo con los caballos. Mi amor, no le hagas caso. Solo lo hizo para molestarte. Ya no quiero vivir bajo el mismo techo con esa mujer. No te he contado algo. Paula estuvo en el bar de mi papá. Me hizo muchas preguntas. Y ya sabe lo nuestro. Claro. Ella me quiere destruir. Y ahora que sabe que tú eres mi vida, necesito que te mantengas alejada de esa mujer. ¿Bien? Mi amor, no me asustes. Hablas como si es un... Paula es capaz de todo porque tiene mucho odio contra nosotros. Y de todos los del monte. a quien más odies a mí. Así que cuídate. Ven. Gaspar, Gaspar. algo tengo que encontrar. Sí, pero apúrate, hijita. Todavía no entiendo por qué estás buscando esa información. Seguramente mi padre conservó algún documento que nos diga quién es Gaspar, de dónde viene, quiénes son sus padres biológicos, cuándo lo adoptaron. ¿Y para qué te va a servir esa información? Ay, mamá. ¿Cómo que para qué? Cuando Gaspar sepa quiénes son sus padres, a lo mejor se larga de esta hacienda. Ese ha sido el principal obstáculo para cumplir mi venganza. Además, creo que era el más cercano a la mamá porque ahora quiere juntar a todos los hermanos muy unidos. ¡Ahí está Juan! ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Vete! ¡Mamá, escóndete! ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando, Juan. Yo creo que debemos compartir la oficina. ¿Qué? No, no, no. Eso es un disparate. Eso no tiene ningún sentido. Yo soy economista y estoy perfectamente capacitada para llevar los números que se generan en esta hacienda. Soy una profesional. Además, no pienso quedarme en la casa cruzada de brazos mientras tú y tus hermanos hacen lo que se les da la gana con mi herencia. Paula. ¿Qué? No me gusta lo que está pasando. Lo que estás sintiendo. No. No me gusta lo que estoy sintiendo. ¿Y puedo saber qué es? Desde que estás aquí, el centro de mi mundo se movió. Llegaste a estremecerme el corazón. Desde que estás aquí. Desde que estás aquí. No hay lógica, respuesta, ni razón. Late desorbitado el corazón. Desde que estás aquí. Quiero que platiquemos. Esto se me hace... Se me hace muy difícil. Pero yo tengo que hacer... Yo también quiero hablar contigo. Yo también tengo que hablar contigo. Y es que me molesta haberme peleado con Paula de esa manera. Yo no soy así. Esa no es mi forma de ser. Y tú lo sabes. ¿O no? Sí. Ok. Y lo que pasa es que me molesta saber que está durmiendo en la misma casa contigo, que deja su areta en tu cama, que se tienen que ver todos los días. Yo no soporto eso. No puedo. Yo lo entiendo, Julieta. Yo quiero que sepas... Mi amor, por favor, hagamos solo una cosa. Adelantemos la boda. Casemos la próxima semana. ¿Sí? Al contrario. Yo quiero que postreguemos la boda. ¿No te quieres casar conmigo? No, no. Yo no dije eso. Yo dije que quiero postregar la fecha. ¿Por qué? Pues porque necesito tiempo. Juan, ya esperamos un año después de la muerte de tu padre. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Es por Paula? Por lo menos es sincero y reconoceme que es por ella. Chaparrita, yo soy un hombre de palabra. Yo te voy a cumplir. Ni Paula ni nadie pueden borrar lo que yo siento por ti. ¿Qué sientes? ¿Me lo puedes describir? Yo siento que hay una gran parte de mí que te ama. ¿Y la otra parte ama a Paula? Mamá, necesito que me acompañes. ¿A dónde? Anda, vamos. Ya están por llegar los camiones. Córrele. ¿Camiones? ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo, Paula? Por supuesto que sí, mamá. Necesito una oficina para llevar la contabilidad. Y, ¿sabes qué? La quiero justo enfrente de la de Juan. Ah, ¿y él lo sabe? ¿Le avisaste? Muchachos, hay que apurarnos porque hay que montar todo rapidísimo. ¿Sabes qué, mamá? Voy a triplicar las ganancias de esta hacienda. Ya lo verán. Ya lo verán. Respóndeme lo que te pregunté de Paula. ¿Juan lo sabe? ¿Sabe que estás construyendo una casa de oficina frente a la de él? ¿Ah? No me lo tomes a mal. Yo estoy tratando de ser lo más honesto que puedo. ¿Tú estás claro en lo que yo siento por ti? ¿Tú sabes que yo te amo? Sí, sí, sí. Yo también te amo a ti, pero... ¿Y sabes el golpe tan duro que es esto para mí y para mi familia? Chaparita, esto es temporal. Para mí sería fácil hacer como mi padre y tener más de una vida, pero yo no quiero eso. Si yo me caso contigo, yo... yo no te quiero faltar. Por Dios. ¿Tanto te gusta que hasta piensas hacerla tu... amante? ¿Sabes qué yo necesito? Yo necesito entender lo que estoy sintiendo. Yo te juro que... que si yo regreso a ti va a ser para siempre. Con el empeño de casarnos y de formar una familia... hermosa, sólida. Eso es lo que yo más deseo. Y mientras tanto, ¿yo qué hago? Me quedo cruzada de brazos viendo cómo te entregas a Paula. Me quedo... pero a la mesa. Me quedo. Me quedo... No. Me quedo. No. No. ¡Gracias!